Luego de conocerse la ocupación con fines de extinción del dominio que hiciera la Fiscalía El Burdel El Platanal, ubicado en la vía principal del barrio 6 de Marzo en Montería, las autoridades revelaron que en ese mismo proceso de investigación aparecen más negocios que estarían al servicio del Clan del Golfo. No todos los bienes son propiedad de líderes de esa organización, sino que se habrían prestado para blanquear dineros ilícitos producto de actividades como extorsión y narcotráfico. Al ser consultado frente a estas investigaciones, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Montería, Teniente Coronel John Fernando Díez Mendieta, anticipó que varios establecimientos sí están bajo investigación de la Fiscalía. Será esta misma la que entregue detalles de ello, pero en próximos días serán ocupados con fines de extinción de dominio. Operación que viene desde el nivel central, donde se van a hacer extinción de dominio a varios inmuebles dentro de la ciudad de Montería. Se empezó el día de ayer con el establecimiento de diversión nocturna conocido como El Platán. En las próximas horas se seguirán dando unas ocupaciones a otros inmuebles. ¿Hubo capturas? No señor, solo extinción de dominio. Coronel, para tener claridad, es decir, que hay comercios que están siendo utilizados como fachada de ventas, pero están trabajando al servicio de las organizaciones criminales. Recordemos que la extinción de dominio es un mecanismo mediante el cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destinación ilícita a través de una vía judicial que tiene como finalidad declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos.